saludo miente como estamos buenos días buenas tardes buenas noches para toda la persona que se conecta en las redes sociales bendiciones para todos bien el señor yo le voy a decir algo y de verdad se lo digo y el que se sienta mal con lo que voy a decir que se sienta mal pero yo soy una persona que yo no me gusta hablar mucho del problema haitiano porque este problema haitiano el gobierno todo lo que está pasando en república dominicana con el problema haitiano es de maldad es todo lo que lo que está haciendo danilo es una maldad al pueblo dominicano y tú sabes por qué yo digo estos señores porque la corrupción la impunidad y todos esos desmales que nos acompañan todos los días república dominicana es el pan de cada día mire señores una estrategia del gobierno el gobierno de danilo medina te ha metido este maitiano por un tubo siete llaves y todo este maldito conflicto y toda esta maldita problemática que tenemos con los haitianos es para despistarnos del problema de odebrecht yo no caigo en ese maldito escándalo de comer cenar desayunar con el problema haitiano porque esto es una maldita tragedia de la maldita basura de danilo estoy jardo decir sola mucha gente señores y este gran problema que nosotros tenemos con los haitianos no es culpa de este maldito gobierno culpa de los malditos empresarios y todo es una maldita estrategia de meter a todos los haitianos al país también para que el tema de odebrecht desaparezca esa maldita basura de danilo hace rato que está supuesto estar destituido del poder y no me canso decir lo mismo no caigamos en ese maldito juego esta maldita basura de gobierno estos malditos 34 delincuentes este sindicato de rata que gobierna mi gobierno que gobierna mi país no ha metido el tema haitiano es para dividir y la maldita madre de cualquiera aquí que piensa que yo soy celoso y racista es un maldito problema que este maldito gobierno no ha metido así que no me está llamando nadie para facilitarme que yo tengo que dejar de estar hablando de los haitianos que yo dejo de estar hablando de que esto con nosotros yo hablo de lo que me da mi maldita gana no me joden tanto con esa maldita vaina que ya me tienen jacto con esa maldita vaina y todo aquel que defiendo a los haitianos que se llevan solo para su casa porque nosotros no podemos cargar con el maldito problema haitiano pero esta maldita basura de gobierno es que no me dio a estos malditos haitianos del país sólo que tú estás llamando a mí para estar hablando de mierda a mí que yo tengo que soltarte el maldiano que deje de hablar del problema haitiano en qué momento yo me desayuno como y cero con el piano yo no juego con esa maldita vaina mano me tienen jacto coño con esa maldita mierda gente llamándome a mí hablándome disparate a mí usted sabe coño la situación que está en su país para que usted venga a querer callar cualquiera claro que una maldita estrategia de la maldita basura de danino esto es la maldita maldad lo que estamos pagando nosotros dominicanos con este maldito gobierno corrupción impunidad la emigración la frontera pero principalmente está metiendo este maldito problema porque sabe que el dominicano parte de ellos que un grupito son racistas ok entiendo eso pero para qué metieron ese tema para dividir porque esta maldita gente son maquiavelo así que yo digo cualquiera yo no soy xenófono ni son racistas pero su maldita madre que crea que va a venir a mí a bajar mi línea y si yo hablo un plume burro y yo hablo pendejas todos los días y yo hablo mierda como dicen algunos pues déjeme seguir hablando mierda pero el culpable de esta maldita desgracia del problema es la maldita basura de danilo te ha metido todos los haitianos te ha metido conflicto con el tiano pero que porque él sabe el problema de odebrecht esa maldita basura está supuesto está destituido del poder cuantas veces coño los gobiernos no se han pasado a la constitución y se la han pasado por el culo creo que tanto joden con esa maldita vaina si coño el maldito problema quiero es un problema grave y es una situación incómoda que muchos dominicanos no pueden aceptar pero no estoy de acuerdo con la violencia con los insultos con perseguidos haitianos porque vamos a hacer lo mismo todas las drogas que han metido el país en un hoyo vamos a eso como tú me llamas a mí que no que trata de hablar menos de los haitianos y que tengo que hablar de eso porque la basura del gobierno fue que me esté el problema haitiano así que a mí no me llame nadie a mi teléfono ni me escriba vaina yo digo lo que me da mi maldita gana así mismo como se pueden entrar a palo a los haitianos a sacarlos de los pueblos vamos a volver los locos todos yo vivo aquí en este lado de estados unidos pero yo llego allí yo quiero encontrar siete mil o cinco mil dominicanos de impuesto a todos vamos a perseguir a estos ladrones que tienen a mi país en la miseria vamos a caerle atrás a estos ladrones vamos a entrar a palo vamos a pegar el fuego vamos a matarle hasta su familia si quieren coño porque son ellos que tienen este maldito problema por la maldita corrupción de impuridad entonces no me jode a nadie a mí coño vayos el diablo